¡Hola! Me llamo Chemi del Olmo, soy actor de doblaje desde hace 11 años en diferentes productoras y medios del País Vasco y de Madrid. Llevo en esta profesión todo este tiempo doblando películas, series de dibujos animados, documentales, infinidad de documentales para canales de pago como Discovery Channel, Natura, Canal Historia, Cartoon Network... ...y estoy enamorado de esta profesión. El tipo de personajes que suelo hacer es cualquiera, pero especialmente personajes un poco histriónicos. Y son personajes a los que les coges cariño porque te obliga a un trabajo no solamente de sincronía, porque la sincronía parece que es la base del doblaje y no es la base del doblaje. La base es básicamente la interpretación, el darle vida a lo que estás haciendo. Los actores más jugosos de llevar son los más difíciles, los más histriónicos o los más dramáticos. Hay actores a los que les coges cariño porque les has doblado a lo largo de una serie, a lo largo de mucho tiempo, y acabas cogiéndoles cariño y acabas teniendo una especie de conexión invisible con ellos. Acabas aprendiendo sus tics, sus trucos y de verdad que te los metes en el alma. Recuerdo trabajos que he doblado de dibujos animados que me han gustado mucho, unos que se llamaban Chops o Kichus, que me obligó a forzar la garganta una barbaridad, pero es que el villano que hacía era divertidísimo. Recuerdo algunas películas que hemos doblado en el País Vasco, como por ejemplo, bueno, Cubadis, infinidad de películas para RKO, la productora que ahora, pues, americana, que ha traído un montón de películas antiguas que se han vuelto a doblar aquí, que nunca se doblaron, o se han doblado aquí. Y personajes, pues, antiguos a los que hay que ponerles una voz, la voz no, realmente hay que darles una interpretación un poquito más hueca, digamos, pero una interpretación un poquito más antigua, ¿no? Bueno, hay series que me han llamado la atención, como por ejemplo, cuando hicimos el segundo doblaje en The Music, en TV, del héroe americano, el villano al que yo, el policía al que yo doblaba, Bill Maxwell, pues, era muy divertido, porque él tenía un desparpajo especial y le cogí mucho cariño. Recuerdo ese personaje con mucho cariño, porque además fue un reto haber doblado a ese personaje por segunda vez, después de que ya lo hiciera el gran Félix, acaso, que ya está desaparecido. Y bueno, fue un reto tomar otro punto de vista de ese doblaje y hacerle, porque además era tremendamente simpático, ¿no? Hay muchos personajes con los que te quedas, otros conocidos como Cazadores de Mitos, que es un reportaje documental para Discovery Channel, muy divertido, de dos locos que hacen experimentos y los ponen a prueba, a ver si son verdad, pero además lo hacen con un espectáculo tremendo, un despliegue de medios impresionante. Y Jamie Hyneman, que es uno de los dos, al que yo le ponía la voz, que es muy lacónico, muy lacónico a lo largo de tantos capítulos, pues le coges cariño. La verdad es que hay personajes con los que verdaderamente te quedas en el corazón.